Así que Pepe está muy afectado con la muerte de su peluquero. Ay, pero sí, por favor, Marielena. Como si hubiera perdido Racing esta... Pero, viste, uno nunca está bien parado frente al tema de la muerte. No, mirá, yo pienso, Marielena, hoy estamos acá y otro día, sácate, se me va Pepe. ¿Y yo qué hago? Si yo le gasto todo el sueldo a Pepe. Bueno, sueldo, el sueldito que tiene. Bueno, pero si Pepe fallece, te quedas un seguro de vida, ¿no? Seguro que no. Pepe no tiene nada en vida para tener el muerto. Ay, Dios mío, si fallece Pepe, ¿qué hago? ¿Trabajar? No, chicos, boludeces no. Bueno, pero podrías. ¿Volver a casarme? Sí, yo lo pensé también, pero no, ella conoce mis olores. Además, ¿quién va a soportar mi sarpullido pélvico? No, yo no sé, eso pienso. Si Pepe fallece, ¿yo qué hago? Pepe, te odio. Ahí está. Ahí lo tenés. Ese es Pepe. Frente al filo de la muerte, ¿con qué te responde? Con un inodorazo. Bueno, Dardito, por suerte, fue muy previsor y se sacó un seguro de vida. Así como lo ves, muerto vale más que vivo. No me digas, Marielena. El tuyo muerto, ¿cuánto vale? Bueno, el mío muerto vale 100.000 pesos de muerte natural. Pero si muere con una muerte violenta, 200.000. Ah, ah. Marielena, digo, teniendo en cuenta la cifra que barajaste, en una noche de insomnio no te dan ganas de... Boni, ¿no hace calor? ¿Qué calor, no? Sí. Mi amor, soy 100 porque creí que mi seguro era por 20.000 pesos. Marielena, no te metas. ¿No ves que esta es una conversación de chicas? Por favor. Boni, vos tendrías que sacarle un seguro de vida a Pepe. Vos sabés que con la empresa que nosotros contratamos lo podés sacar por teléfono. Y no solo eso, sino que podés aumentar el valor de la póliza a espaldas de tu marido. Es bárbaro. Ah, qué bárbaro. Eh, perdón. Pensé que estábamos conversando de cosas que nos afectaban a los dos. A vos no te va a afectar. Vos vas a estar muerto. Claro. Mirá, Moni, lo único que necesitas, ¿sabés qué es? Es una muestra de orina y una muestra de sangre. Si querés, con la de sangre yo te ayudo. Ay, gracias. Estoy pensando que con la muestra de orina no va a haber problema porque le encajo algún frasquito cuando él está dormido entre las piernas y ya está. O en su defecto, bueno, al lado del inodoro le pongo un balde porque Pepe es como una fuente de dos cabezas. Si no larga el chorro derecho, lo larga oblicuo. Entonces, si no, junto acá, junto en el balde seguro. Ahora, con la muestra de sangre, ay, ahí se me complica porque yo con la aguja soy malísima. Ahora, teniendo en cuenta la cifra que me barajaste y, bueno, si hay que clavar, clavo. Ya te dije, yo si querés te ayudo. Sí, gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Dardito tiene que cambiar las bombitas eléctricas de nuestro sótano que está todo inundado, ¿sabés? Y yo le sostengo la escalera. No, vos sabés que a mí me encanta la penumbra. Ay, bueno. Lardo. No me toques más, por favor, te lo pido. La verdad que sos divina. Ay, ya lo sé. Chiquitos míos, así como lo ven, vale mucha plata. Muerto, ¿eh? ¿Te parece? ¿Estás segura, mamá? La verdad, no. Pepe, ¿cuándo te pensás cortar el pelo? ¿Te lo vas a cortar, sí o no? Lo decidí, no me pienso cortar el pelo hasta que no encuentro un peluquero como la gente. Pepe, por favor, estás así hace tres meses. Anoche me diste miedo en la cama. Te digo la verdad, tenés los pelos de la nariz tan largos que cuando roncabas era como un trombón el sonido, ¿me entendés? Tuve miedo por un momento que engancharas a uno de los pibes y te lo mandaras para adentro. Papucho, en serio, aflojá un poquito. La gente del barrio ya comenta que esos pelos de la oreja se enrosan con los pelos de la cabeza. Claro. Yo les quiero preguntar, ¿a ustedes les gusta? ¿Qué creen? Que a mí me gusta tener esta melena, que me gusta tener el pelo largo. No me gusta tener el pelo largo. Y ahora este invento de los estilistas es por culpa de las mujeres. No sé, no me pueden ayudar, son mi familia. ¿Estás seguro? Papito, no nos podemos acercar a vos. No nos vas a pinchar con esos pelos que tenés en la nariz. Sí, papucho, esos canutos son asesinos. Ya está, ya está, ya perdí, ya me sacaron todo. Me sacaron todo y me queda esto nada más. Yo creo, chiquito, que está hablando de nosotros, ¿eh? Nosotros. Lo decidí. No doy más, no doy más. Voy a ir a un estilista moderno de estos. ¡Ay, bien! ¡Vamos, papito! ¡Sí, es un capucho! ¡Uf! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Por qué era la gente que encima vendía zapatos? Me negaron la póliza. Bueno, porque parece que vender zapatos tiene una alta tasa de suicidios. ¡Ay, Dios! Encima cuando le vieron la cara en la foto me dijeron, no, discúlpeme señora, pero este muchacho no puede vivir más de dos años. Bien, bien, entonces bien, es bueno. O sea que muerto o vivo nos morimos de hambre igual. Mamucha, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos que bancar? A ver, ¿no lo podemos echar de casa? ¿No lo podemos dar en adopción? ¡Claro! ¿O venderle un circo o algo así? No, chiquitos, pensemos bien, con tranquilidad. Si papito se va de casa, nosotros vamos a tener que trabajar. ¡Ay, no! ¡Trabajar no! ¡Qué horror! Sí, Paola, me parece que vas a tener que empezar a cobrar lo que ahora haces por onda. ¡Golpe! ¡No, chiquito! ¡Te voy a dar un golpe! Encima, no, no, tenemos un problema. Fatiga, está encariñado con papito, no lo podemos echar. ¡Ay, pobrecito, fatiga! Bueno, hablando de cosas sin importancias, ¿a dónde está Papucho? Bah, Papucho se fue a buscar peluquería con los creativos publicitarios que tiene como amigos. Sí, no sabían si buscar la nueva teoría de la evolución o ir a la peluquería, así que prefirieron ir a la peluquería. Claro. Mamucha, escuchame una cosa, tenés que poner un freno a la situación. Entiendo perfectamente que Paola sea hija legítima de Papucho, pero a mí qué, mamá, no. No, eh, no. A mí me tuviste en un delistuyo con un tipo canchero, ¿no? Bueno. Te escuché otra vez. Golpe, golpe otra vez. Yo no soy hija de Papucho. Sí que lo sos. No, no soy. Sí que lo sos que te doy esto. ¡No soy hija de Papucho! ¡Basta, los dos! Lamentablemente los dos son hijos de Papucho. ¡No, no, no! Chicos, parece que ahí llega. ¡Escondan las cosas de valor! A mí, tía, conseguí peluquero. ¡El padre de Roque! ¡Ah! No sabés. 99 años tiene. 90, pero gauchito. No sabés. Tiene un problemito, un ojito nublado por la catarata. No ve nada. Pero con las manos, vos no sabés, me cuidaba como un bebé. Me sacaba los pelitos de la nariz y me emprolijó las patitas. Vos no sabés lo feliz que estoy. Divino. Hay un temblor. O sea, a veces se le complica. Ay, pero ¿en serio? No, pero de verdad te digo, nada para preocuparse. ¿Entiendes? Voy a descansar un poquito. ¡Vamos! No, pero de verdad te digo, nada para preocuparse. No, pero de verdad te digo, nada para preocuparse. No, pero de verdad te digo, nada para preocuparse. No, pero de verdad te digo, nada para preocuparse. Gracias.